No hay que fijarse tanto en los números, ¿no? Ese 2021 yo creo que es un momento buenísimo, quiero decir, después de esos meses tan difíciles, poder sacar el fruto de lo mejor que hemos sacado durante los meses difíciles. Los tres primeros meses estábamos todos como en shock, un poco noqueados con todo lo que nos pasaba, entre un poco la incertidumbre y también el miedo y todo ese tipo de cosas. Nadie, yo creo que nadie éramos capaces de dar pie con bola en ningún aspecto, yo no podía meterme al estudio de grabación. Después de esos meses todos nos pusimos con las clases de cocina asiática y después pudimos empezar a leer a los clásicos y ya por fin en cada uno a hacer sus actividades de una forma más o menos normal. A mí me ha dado la oportunidad los últimos meses de este año de dedicarme a hacer un disco que tenía muchas ganas de hacer, de sentarme realmente con músicos, con Alfonso Pérez, con Javi Limón y con los músicos con los que he trabajado para hacer un disco despacito y bien hecho y este es el resultado. Entonces, pues tengo todas las ganas de que empiece el 22 para subirme a un escenario y que no me bajen ni con agua caliente. Gracias. 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 Gracias.